Muy buenas a todos chicos, soy FloBoss y aquí estamos otro día más en Pokémon Prince. Hoy después de perder a dos Pokémon clave ayer, el equipo se queda de la siguiente manera. Tenemos a Nonay, que de haberlo tenido ayer posiblemente no hubiera pasado. Peter, que vuelve al equipo, este nunca se va. Carl, que lo recuperamos, tiene el repartido experiencia. Isaac, Reyes y Apablaza. Apablaza he decidido evolucionarlo porque no tengo ni idea de dónde está la Roca del Rey. Y puede ser un Pokémon interesante. Y más ahora que contamos con uno menos porque Carl tiene que ir subiendo de nivel poco a poco. Así que vamos a... lo primero que voy a hacer es evolucionar a Apablaza. Creo que era por aquí, ¿verdad? Vale, no sé si estoy en el mismo sitio o no. Creo que sí. Vale, aquí es donde estaba el Rosa. Sí, aquí es donde estaba el Rosa, ¿vale? Pues seguimos. Seguramente haya más Power Rangers de esos. Por aquí, quizás. O para arriba, será por aquí. Subimos. No, creo que me he perdido, ¿no? ¿Puede ser? Confirmamos que me he perdido. Me he perdido. Vale, aquí hay una escalera. Cojo muchas piedras. Vale, ahí hay uno azul. O sea que tenemos que ir. Este es de agua. Este es de agua. Reyes lo haría aquí bien, ¿eh? ¿Qué me puede sacar en azul? No sé, pero vamos con Reyes. A ver qué sale. Vale, este es el mejor trabajo que voy a tener en mi vida. No os permitiré que me lo rebates. Esta gente lo único que quiere es preservar el trabajo. Son currantes. Envía a Metang. Mala decisión. Ah, mala decisión. Vale, ¿cómo lo podemos hacer? Fuego no tengo. Tengo fantasma. Tengo... Hostia, no, no tengo fantasma. ¡Qué pollas! Como saqué es de esto y muerto. Vale, pues vamos a tirarle brote de primavera. A ver si... Defensa férrea. A ver si le metemos las trenadoras. O lo infectamos. Mejor dicho. Vale. No es muy efectivo. No, venga, métete. Puño bala. A ver cuánto me quita puño bala. Espero que no me quitará demasiado. No. Brote de primavera de nuevo. Vamos a intentar que me cure un poco. No es muy efectivo. No, pero... Pero tío... Psíquico. Ese es su problema. A ver. No sé si lo aguanta, eh. Ojo. Ojo el tanque aquí defensivo que tenemos, eh. Me ganamos efectivo. No por... Venga, gotar. Defensa férrea. ¿Por qué no lo... No lo... Tío. No lo... No lo infecta. Si lo infectara... Me recupera una mierda. Venga, chaval. Infectate. Puño bala. No me va a quitar nada. Tengo una defensa del carajo. Brote de primavera. Venga, infectate. Hazme el favor. No es muy efectivo. Metan fue infectado. Vale, lo que yo quería. Ok, ahora nos vamos recuperando entre eso y el mega gotar. Puño bala. Puño bala. Nada, venga. Mega gotar. Vamos a ir recuperando poco a poco. Ahí está. Infectado también. Perfecto. Nos quedamos con mitad de vida que todavía nos puede servir bastante. Y vamos a seguir. Raya es 1400. Suba nivel 36. Lo cual está perfecto. No aprende nada. Carl. En 1600. Y no sube nivel. Vale, va a sacar a Tenta Cruel. Eso es un problema. ¿Quieres cambiar? Sí. Vamos con una apablaza. ¿A qué apablaza lo puedo hacer de puta madre? A no ser que pueda tener algún ataque tipo veneno que tenga fuerte. Pero nada. ¿Psychico o cabezazo Zen? ¿Psychico o cabezazo Zen? Vamos a probar con Psychico. Venga. Barrera. Defensa. Menos mal que he hecho Psychico. Me lo olí a la barrera. Vamos allá. No le quito más. Vamos a ver si cabezazo Zen. Es que ahora tiene la barrera. Vamos a seguir con Psychico. Come a cero. Es físico ese ataque. Tengo mucha defensa física. Tengo mucha vida. No me debe de... Ahí está. Me encanta. Perfecto. Ahí está. Otro psíquico iba al carrera. Otro psíquico iba al carrera. Vale. Come a cero de nuevo. No sé si puede envenenar. Espero que no. Vale. Apablaza los dos psíquicos. Y nos podemos guardar apablaza para otro. Así que de momento, de momento vamos. ¿Qué más me puede sacar? Ni idea. Hombre, va a tener a Vaporeon seguro. Carl subió a nivel 27. ¿Y quién me saca? Se va a sacar a Vaporeon. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. ¿Vamos a sacar a Reyes? Este no puede. Este no puede. Peter o Reyes. Vamos con Reyes primero. Reyes, Megagotar. Si tiene algún ataque tipo hielo y lo aguanto, ya veremos a quién saco. Vale. Vamos con Megagotar que nos recuperamos un poco. Desarrollo. Eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no me gusta de los Ibis. Esto puede ser un problema gordo, gordo, gordo. ¿Cuánto le quito? Ah, menos de la mitad. Bueno, vamos a ir con Brote Primavera. O Brote Primavera puede ser. De ataque. Ah, no me quita demasiado, eh. Vale. Infectate. Si no te infecta, mátate. Una de dos. Vale. Brote Primavera mejor que Megagotar. Un millón de veces. Pero tal cual, eh. Carl, dos mil puntos. Sube al nivel 28. Vale, está muy bien. Y va a sacar a Golbat. Golbat, eh. Eh, veneno a Pablaza lo puede hacer bien. Pero no. ¿Quién más? Isaac. No sé qué tiene, tío. No, Nonain. Vamos con Nonain. No nos la jugamos. Una avalancha. Y este Golbat se va un poquito para su casa. Ahora me sorprende y tiene... No sé qué puede tener que me haga daño mal de ojo. No sé qué puedes tener, eh. La avalancha, yo creo que cae de una. Sin problemas. Venga, cae. Cae, 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 cae. Perfecto. Y vamos a seguir porque... La verdad... No me gustaría... Eh... Sube al nivel 29. Clark quiere aprender Gas Nervioso. Gas Nervioso que hace. Eh... Vamos a ver. Gas de la risa es bastante bueno. Vamos a ver. No me sé los ataques. Gas Nervioso. Póker. Vale. Altamente tóxico. Si no hay que hacer en mente. Gas Nervioso aumenta el nivel de la toxicidad de gases que expulsan todo el cuerpo. Vamos a quitarle Divido Dolor. Venga. Quitamos Divido Dolor. Luego lo probaremos. Aprendió Gas Nervioso. Que los ataques tipo Gas me pierden un pelín. No os voy a engañar. ¿Cal qué? ¿Cal está evolucionando? ¡Ojo! Que tenemos ya... Un señor Driflum. Chaval. Ahora sí que sí. ¿Vale? Cal ha evolucionado a Drifling. Perfecto. No estoy seguro de que el jefe está haciendo. Pero nosotros... Mucho texto. Me intriga. A mí sí que me intriga. Ok. Va para abajo. O sea que es para abajo. Vale. No voy a ir a curar. Estamos bastante bien. Cal... Datos. Joder. Ojalá se pudiera ver los ataques. Pero no se pueden ver. Me la juego y voy a cambiar. Ya que no lo voy a usar. Voy a poner Gas Nervioso primero. A ver que... Que ataque es. Vale. Nos tenemos que tirar por aquí. Ok. ¿Y ahora qué? Por aquí quizás. ¿Naranja eres? O el rojo. El rojo era de fuego. Y apablaza a mitad de vida. Pero, pero, pero. Tengo la valla naranja. La valla... Cidra. Y tengo bastantes vallas cidra. Y las puedo conseguir cuando quiera. Y sé que sitio hay. O sea que... Esa valla cidra. Si no la he usado ya. Valla cidra tengo dos. Vamos a usar. La vamos a usar, eh. Las vamos a usar. Ahí está. Perfecto. Y apablaza... Ahí está. A tope. Ok. Vamos a ir luego a por otra valla cidra. Porque eso me da la vida, eh. Vamos primero con apablaza para que evolucione. Es tipo fuego. O sea, no vamos a probar a Isaac. Venga, cambiamos Isaacs a 38, ¿no? Me renta más... Pfff, que no sé que me renta más, eh. Bueno, vamos con Nonain. Venga, Nonain avalancha. Vamos a ver. ¿Sabéis, idiotas? Es muy tarde. Ya tenemos todo lo que necesitamos aquí. Idiotas, pero si estoy yo solo. Ok, Cromatic Rojo quiere luchar. Tiene cinco Pokémon, eh. Ojo, Solrock. No me gusta Solrock, eh. Bueno, es psíquico, psíquico y roca. O sea, que un garra metal, en principio, le tiene que hacer pupa. Giro fuego. Soy roca también, o sea que es neutro. Me atrapa, ese es un problema. Garra metal. Le quito bastante. Ojo, ahí está. Sí, estoy atrapado con el giro de fuego. Pero no creo que tenga nada, a pesar de que me haga metalurgia. Ahora es tipo acero. Ese es un problema ahora, eh. Ahora sí es un problema. Bueno, no importa. Lo voy a matar de otro garra metal. O sea que sin problema. Metalurgia de nuevo, pero si ya era tipo acero antes. Vale, garra metal. No, vale. Se ha quitado los dos tipos que tenía. Antes tenía dos tipos. Ok, seguimos con garra metal. Vale, psíquico. Ojo, ojo. Soy tipo acero. No me debe de... No me debe de... Vale, perfecto. Garra metal y muere. Muere y vamos a cambiar de Pokémon porque está un poquito tocado. No os voy a engañar. 1100. Podría ya subir de nivel, tío. Vale, Carl sube al 30. Carl yo creo que ya lo podemos usar, eh. Va a sacar a Seakin. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Obviamente sí. Es tipo hielo también, eh. Puede haber un problema aquí, pero aún así... No, tipo hielo que digo. Es el pez este de los juegos. Vale, Seakin. Vamos a ir con un Megagotar. De primeras ahí. Tormenta. Eso es tipo agua, ¿verdad? Es muy efectivo. Eso no es tipo agua. Eso es tipo... Ah, es tipo volador, ¿no? Queremos liado. Vale. Ah, si le hubiera hecho el otro ataque, tío. Vale, me va a hacer tormenta de nuevo. Me va a hacer tormenta de nuevo. ¿Qué puedo hacer aquí? Me va a hacer tormenta. Vamos con... 100. Vamos con la Pablaza, venga. La Pablaza, el cabezazo Zen. Tormenta. A ver cuánto me quita esa tormenta. A ver cuánto me quita esa tormenta. Vale. Cabezazo Zen. Hidrobomba. No sé, ya me estás tocando los huevos. Vale, aguanto otra Hidrobomba. Otro... Uf, que ya lo podrías matar. Vale, aguante. Ya me estás tocando los huevos. Me estás tocando los huevos. Vale, cabezazo Zen. A Pablaza falló. Azote. Y... Vale. Ojo. Por un momento pensé que moría, eh. Vale, 2200. A Pablaza. No sube el nivel, tío. Reyes. Ok. Va a sacar a Parasek. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Bicho, planto. O sea, que un ataque volador. Lo destroza. Vamos con Isaac. Aunque soy tipo tierra, tengo ataque ala. Y el ataque ala al Parasek. Fulminado al instante. Vale, vamos allá. Vamos con ataque ala. Cae de una... Sí, vale. Parasek no es un problema. De momento con el equipo que tengo no es un problema. Vale. Perfecto. Carl sube a nivel 31. Isaac a 900. Chromatic va a sacar a Arcanine. Vamos a continuar. Tengo tierra viva. Y A Pablaza está en la mierda. O sea, que tierra viva. Ojo Isaac, que se saca el rabo, eh. Nunca mejor dicho. O sea, ya más de la mitad de la vida. Soy más rápido. Rueda de fuego. A ver cuánto me quita esa rueda de fuego. Es un problema. Tengo mucha defensa también, ¿no? Tengo un equipo muy defensivo. Tierra viva. Vale. Ese Arcanine cae también. O sea, que sin, sin, sin problemas. Salvo el sustito de A Pablaza. No creo que me den problemas de momento. Vale. Vale, perfecto. Suba a nivel 39. No me puedo pasar del 41, eh. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Flareon. Flareon, chaval. Podemos seguir con tierra viva. Y de hecho es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir con tierra viva. Perfecto. Tierra viva. Isaac. Podría prender terremoto. Si Isaac me aprende terremoto. Dios, ahora mismo. Ah, no le quito más de la mitad de la vida. Giro fuego. ¿Cuánto me quita ese giro fuego? De 95 a 71. Pero me atrapa. Eso es un problema, eh. Ojo. Otro giro fuego. Yo creo que lo aguanta. Y luego soy más rápido. O sea que en principio no tenía por qué modir. Vale, giro fuego. Vale, perfecto. 56 a 34. Más el girito. 19. Y vamos con un ataque rápido para no jugárnosla tampoco. Aunque atacaba yo primero. Mejor no jugársela. ¿De acuerdo? 2.400. Carl sube al 32. Y creo que no tiene Pokémon, ¿no? Porque si tiene Pokémon me voy a empezar a preocupar. Vale. ¿Derrota de Clomatic rojo? No importa. Sí, importa. Te he ganado, tío. Tal y como tu padre. El que olvidó sus raíces y las cambió por llegar a la fama autogloramándose como maestro. Vale. Bueno. Para el que no lo sepa, mi padre es Lance. El de Canto. Todo eso va a cambiar ahora. Tu familia jamás volverá a traicionar a Naiho. La orgullosa cultura de Naiho renacerá. Esta gente está como una puta cabra. Bien. Estamos en la mierda. Confirmamos. Estamos en la mierda. Eh... Sí. Yo digo sí. Vamos a seguir con aquí... Con el amigo. Si veo otro combate, tendré que ir a curar. ¡No! Estoy muy confundido. Rojo, ¿qué hacemos aquí? ¿Y por qué estamos vestidos así? Parece... De Lycra. No es Lycra. Es el traje tradicional de Naiho. Pues vaya traje de mierda. Como te había dicho, Andy. He cumplido con la búsqueda de los orbes... De los guardianes de Naiho. Una vez que... Varaneus... ¿Quién es Varaneus, tío? Salga de su letargo en Naiho. Volverá a ser... El paraíso que fue hace mucho tiempo. ¿Por qué solo estamos nosotros tres? He oído que uno de los chicos ha sido arrestado. Pero, ¿y los otros dos? Ellos son unos traidores. Nos veían como unos criminales. Que buscan dinero y Pokémon raros. No somos el Team Rocket. Nosotros os queremos que los extranjeros dejen de jorobar. Vale, son como el boss. Claramente. Nuestra cultura. Pero ellos estaban tramando. Tratando de ayudarnos a conseguir dinero para el objetivo, a fin de cuentas, el Finjus. ¡Cállate! El dinero no me interesa. El dinero es el culpable de la ruina que tenemos en Naiho. No sé si eso es una buena idea. Debería evitar poner esto en mi currículum. ¿Cómo? ¿Me traicionaste? ¿Me traiciones? ¿Me traiciones? Te la verás conmigo. Yo no me ando con medias tintas. ¿Lo pillas? ¿Recuerdas lo que te dice el Team Rocket que intentó robar mi Pokémon antes? ¿Por qué me cuentan a mí toda esta mierda? Por favor. ¿Podemos olvidar todo esto? Espera. Alguien nos ha seguido hasta aquí. Hombre, normal. Si os he ido más a París o todo. ¿Por qué te empeñas en robar nuestros planes? Esta criatura y sus ancestros son la clave para el futuro de Naiho. El mismo Varaneus podría hacer que los mares hiervan. No será Groudor, ¿no? ¿Me estás tocando los huevos? Es Groud. No Varaneus ni Mollas. Si lo deseas. Al fin, el poder de proteger a Naiho tan cerca. Mientras esté despertando de su sueño, estará débil para poder hacerme con él. La encarnación del fuego, la guerra y la destrucción. Todo mío. Ojo, se viene. Vaya Varaneus. Ha despertado. ¿Pero qué Pokémon de mierda es ese? Vaya Pokémon de mierda, ¿no? Un poco. Está dormido durante siglos. Naiho necesita otra ayuda y la de los otros tres guardianes. Vale, hay tres más, son cuatro. La cultura de Naiho se está perdiendo entre los nuevos ciudadanos. Están olvidando sus raíces por culpa de los extranjeros. ¿Cómo? ¿Que me quieres atacar? Soy un adepto. Mi pierna se ha rostro. Ojo, está guapo, ¿eh? Parece que va a llorar. Este Pokémon robó a los otros orbes. Oficial, aquí está... Ojo, ojo que viene. Parece que fuimos capaces de encontrarlos, chicos. No vais a ver la luz del sol en mucho tiempo. Ojo que se ha llevado a los orbes para despertar a los otros, ¿eh? Y encima el Pokémon está bastante guapo, ¿eh? ¿Dónde está el verde y el amarillo? No importa, está bien. Oye, ¿tú no estarás con estos personajes? No, oficial. El fanático rojo estuvo... ...años tratando de despertar a los guardianes. ¿Te estás refiriendo a los otros mitos? Exacto. Pero espera. Ojo, es mucho texto esto, ¿eh? ¿Por qué los atacó para Neus? Y a ti no. Espera. ¿Me recuerdas a alguien que vi por televisión alguna vez? ¡Claro! Lance es tu padre, ¿verdad? Obviamente, sí, pero está el legendario harto mando. Sí, sí, mucho texto. Vale, ahora todo tiene sentido. No, en verdad no tiene sentido. Pero bueno, si tú lo dices. No pareces enterarte. Vamos a casa y te explico todo. ¡Ojo! Que se viene explicación aquí... ...totocha, ¿eh? Bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a dejar la explicación para mañana. Se pone la cosa guapa. Hemos llegado a un sitio donde han despertado a Bananeus. Que es uno de los cuatro guardianes de Naiso. Le ha roto la pierna a uno. Ha mordido a otro. La policía se los ha llevado. Y el Bananeus este se ha llevado los dos orbes o los tres orbes más. Para, digamos, salvar a sus otros tres compañeros. O despertarlos. Y ahora el viejo este, pues, me ha traído aquí a su casa para contarme lo que sé que viernes. Así que mañana vamos a seguir con esto porque está bastante interesante. Quiero seguir, pero me lo tengo limitado a 20 minutos para no gobierne. Así que, chicos, un saludo y a cuidarse.